Si sigue el Ministerio Público con el mismo paso, en 20 años no va a pillar nada. Un inepto usted puede darle un año, 10 años, 100 años, igual va a ser inepto, no va a hacer nada. El representante jurídico en Bolivia del equipo de fútbol chapecoense de Brasil manifestó que las investigaciones por parte del Ministerio Público no ha tenido ningún avance y que se ha iniciado una demanda en el vecino país en contra de la DGAC, Asana y el Seguro Visa, solicitando un resarcimiento económico por daños y perjuicios. No se está presentando en Bolivia, se está presentando en el Brasil, ante autoridades brasileñas. Porque, a ver, ¿quién va a demandar a la DGAC o a Asana en Bolivia? ¿Usted cree que hay un juez en Bolivia que va a admitir una demanda contra una institución del Estado? ¿Que va a fallar aquí? ¿Usted cree que hay jueces probos? ¿Va a hacer juicio en el Brasil? Mire, a mí me habían dicho que estaba entre 300 a 500 millones de dólares.